Seguimos conversando con Ramón Tejada Holguín. Ramón Santiago se ha convertido en el foco de conflicto actual en el Partido de la Liberación Dominicana y diríamos que en este momento está en la opinión pública dominándolo todo. Hay una expectativa, una ola de rumores, se va, se ruye, no se va, en fin. Me gustaría que tú me hicieras así brevemente cómo tú ves esta crisis que se ha desatado en Santiago con el PLD a la luz de la selección del actual síndico de Santiago. Lo primero es ahí donde se evidencia que se prefirió una lógica que no es la lógica de institucionalización de esa fuerza política, de institucionalización del PLD y de respeto, si se quiere, por su comité provincial. Lo primero es que las autoridades de ese partido en la provincia no querían a Sued y no querían la alianza, por lo menos en la provincia, con el PRCC. ¿Cómo uno lo sabe? Bueno, muy fácil. Solamente tienes que buscar toda la prensa de los últimos cuatro años y ver cuál es la posición del Partido de la Liberación Dominicana con respecto a José Enrique Sued. No pudo haber sido más crítico, que lo enfrentara de una manera más directa que como lo enfrentó. Entonces, bueno, ahí tú tienes que decir, ¿cómo puede ser una organización política que ha sido el principal partido de oposición en esa localidad y de repente va a apoyar al incumbente que estaba criticando? Eso es un mensaje negativo. A veces los políticos no se dan cuenta, creen que no, 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 la gente va a apoyar porque son militantes y van a terminar haciéndole... y no, 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 no es así. Ese tipo de situación se resiente, pero además se resiente internamente. Porque cómo queda la autoridad política de esa provincia, queda muy disminuida en un contexto de esta naturaleza. Luego, bueno, hubo un elemento que podríamos decir, cierto intento de legitimidad de hacer esto a través de una encuesta. Bien, yo soy encuestador, hago encuestas, vivo de eso también y no voy a criticar a la encuesta. Los resultados al menos. Pero siempre, aún, Ramón, tú eres sociólogo, aún cuando tú señalas tu condición de encuestador, siempre, para la vida de un partido político, una elección, una votación siempre es mejor que una encuesta. No, ahí es donde voy, o sea, el problema está en que, bueno, lo primero que nada es que una encuesta tiene su característica. Vamos a poner un ejemplo, tú preguntas, ¿cuáles son, por qué hay una diferencia tan grande? Porque había una encuesta que tenía, creo que eran 20 puntos. 23 puntos. 23 puntos por encima estaba suerte. En otra estaba que 9 o 11 puntos. 9.1. 9.1 y en el otro había un empate técnico, la diferencia era de uno a favor del perdedor. Bueno, lo primero es que cuando tú tienes una encuesta con ese nivel de disparidad, lo más recomendable es que haga el proceso de nuevo. Claro. ¿Por qué razón? Disparidades tan grandes son muy raras, no es que no sean posibles, son posibles. ¿Cómo unas encuestas pueden diferir? Punto uno. Si haces una muestra distinta. La muestra, siempre la enseñaba a mis estudiantes, una muestra es simple y llanamente, tú no necesitas probar y comerte un bizcocho completo para saber cómo sabe el bizcocho. Con un pedacito de bizcocho ya tú sabes cómo sabe. Y si el bizcocho tiene una cosita por aquí, una cosita por aquí, con cada cosita ya tiene. Entonces eso pasa con la muestra. La muestra es simple y llanamente, tú coges un pedacito de la población y con lo que dice ese pedacito de la población, ya tú sabes lo que piensas. Tiene un rigor científico para poder ser el pedacito que nos va a decir lo que piensa la gente, que debe cumplir. Entonces, lo primero que habría que ver es si hubo un acuerdo de esa forma de diseño de la muestra entre las encuestadoras que trabajaron, que debió haberlo y debió ser aceptado. Es decir, debió haberse dicho, mira, la forma en que la vamos a hacer. Por ejemplo, otro elemento que puede diferenciar es que hay encuestadoras que están haciendo encuestas por teléfono. Yo no soy partidario de hacer encuestas por teléfono. En otros países funcionan. Yo tengo mi hipótesis que es un poco larga para explicar aquí, pero no estoy de acuerdo. En otro momento podríamos conversar. Bueno, quizá una de las encuestadoras lo hizo por teléfono y la otra no, pero ya entonces es un ruido. Porque las cosas para ser comparables tienen que hacerse iguales. Luego dicen que se hicieron en el mismo momento del tiempo, pero se hicieron con el mismo criterio muestral. Por ejemplo, tuvieron muestras representativas por mujeres y por hombres o simplemente fueron entrevistadas y dejaron lo que saliera. No es lo mismo. Tuvieron muestras representativas por jóvenes, por tres grupos de edad, para poner tu caso. Jóvenes, jóvenes adultos y tercera edad. No sé, pero eso pudo haber también sido una diferencia. Es decir, hay una serie de elementos que pudieron haber provocado esa diferencia. ¿Se controló ese elemento? ¿Se tomaron en cuenta? No lo sabemos. Si se tomaron en cuenta y esa disparidad debió entonces volverse a hacer el proceso. ¿Por qué? Porque cuando usted da un edad de Blasco, una encuesta tiene un 95% de confianza. Eso significa que si yo hago 100 encuestas, 95 me van a dar el mismo resultado y 5 no me van a dar ese resultado. Entonces, desde ese punto de vista puede ser que una de esas encuestas fue la del 5, que técnicamente es posible, pero no lo sabemos. Entonces vamos a hacer el proceso de nuevo. Yo habría optado más por una opción de esa naturaleza porque las encuestadoras, aunque fueron aceptadas, era obvio que no dieron el resultado esperado claro hacia uno de los candidatos. Había una dispersión de los resultados, pero yo quiero enlazarte esto con ASUA ahora. En ASUA, Calderón pedía que se hiciera la convención, el voto directo del ciudadano. Le dijeron, estás reservado. Y además no es para ti. En Santiago no se hace convención, sino que posteriormente se ponen a competir, la dirección política, a los cuatro candidatos que habían. Que por cierto, en términos de corrientes internas, eran tres del presidente, o dos, una vez así, y uno de Danilo. Resultó que el ganador pertenece a la corriente de Danilo Medina. Y desde luego, desde aquí se montó toda una serie de escaseos que hemos visto en la opinión pública. En ambos casos, nunca las bases determinaron, en ambos casos, quién era el candidato. Ya, bueno, los dos... Volvemos atrás de nuevo. O sea, la quiebra del partido implica que hay una ruptura institucional, porque lo de ASUA y las reservas que después se están haciendo en Santiago, implicaba más del 70%, por ejemplo, en el caso del PRD, de reservas. Sí, eso evidencia que, bueno, cualquiera de los mecanismos siempre va a tener algunas dificultades. Cualquiera de los mecanismos elegidos. Y además de eso, yo creo que es... Porque los dos puntos son muy distintos. Es decir, en uno era una persona, en este caso Calderón, que tiene una vida en ASUA, más o menos mínima, como diputado, pero recordemos que ha hecho mala vida acá, en el Distrito Nacional. Y en el otro, no era enfrentando a una persona que aceptaba, era el comité. El comité de Santiago, en pleno, no quería que se le impusieran ese candidato. Así es. Estamos hablando de todas las corrientes políticas... De todas, de todas. En Santiago. En Santiago. Así es. Ramón, de nuevo vamos a pedirte tu permiso. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Seguiremos conversando con Ramón Tejado Alguín, sociólogo, académico, investigador, político. Quédense ahí.